Una vez un hombre se iba a matar Se iba a suicidar Y tomó un cuchillo Y escondió en su Estaba frío, en su jacket Y fue caminando, caminando, caminando Se escuchó, empezó a escuchar música Era una iglesia Y se fue acercando, acercando, acercando Cuando yo estaba dentro de la iglesia Pero el predicador que estaba predicando No hombre, era solo dolor Y que vida difícil Esa vida cristiana que arrastrarse Para ser los señores Y problemas, y lucha, y miseria Y pobreza, y eso Todo negativo Y el hombre que se iba a suicidar empezó a llorar Y los hermanos estaban mirando Se va a convertir, se va a convertir Cuando hizo el llamado al pregador Fue el primero a venir Y se paró adelante y sacó su cochillo Se apavoró, dijo que va a hacer Y le dijo al hombre, sabes que Yo me iba a matar y me iba a suicidar Pero yo le presto a usted De verdad, porque su condición es peor que la mía Porque de verdad, no le presto a usted Porque Hermano, eso es verdad Hermano, hay cristianos que solo viven Las seis de la tarde, mira Estoy en serio Pero hermano, viva las tres de la tarde Mira las tres Cuando los punteros están así No solo así las seis No solo hay la hermana Soledad La hermana Piedad Pero también hay la hermana Gloria That's right Usted tiene que poner esa palabra en su corazón Gozo Felicidad Ahora vino Junior Porque Junior ahora está trabajando Fue a Colorado Y está trabajando de abogado Para una corte federal Ahora está en Michigan Y fue aceptado para trabajar en el Departamento de Justicia Hermano Con 26 años Imagínese usted Jovencito Hermano Uno lleva una vida entera Abogados para intentar entrar Y Junior entró Y Dios lo puso ahí En el Departamento de Justicia Para trabajar para el gobierno En Washington DC Vino y estuvimos juntos Hermano Celebramos Oramos Hermano Agradecimos al Señor Por todas las bendiciones Hermano No somos merecedores De tal bendición Tú haz tu parte Dios hace su parte Que solo Él puede mover Mira las piedras En la mesa Del ajedrez Como Él quiere Solo Él puede hacer Así que hermano Mira Feliz Alegre Gozoso Quarto